Hola, soy Alodia, una de las orientadoras de tu curso. Sabemos que tienes muchas ganas de ponerte a estudiar, pero tienes que ser prudente y sobre todo canalizar esas ganas para rentabilizar tu tiempo y tu esfuerzo. Desde el equipo de orientación queremos darte unas pautas de inicio que creemos imprescindibles para conseguir una planificación de estudio efectiva. Las tres preguntas que debes hacerte como opositor antes de ponerte a estudiar son ¿Qué pruebas voy a tener que superar en mi oposición? ¿Dónde encuentro el material para cada una de esas pruebas? ¿Y cómo me planifico este material? Las respuestas son pruebas de la oposición. Todas las oposiciones se componen de distintas pruebas que van a valorar distintos aspectos y permiten seleccionar al mejor aspirante. Psicotécnicos, conocimientos, pruebas físicas, idioma... El orden y el contenido de estas pruebas determinarán la planificación de tu preparación. No es lo mismo que tu primera prueba sean las pruebas físicas, que el examen sea el de contenido o que tengas en primer lugar los psicotécnicos. Para saber cuáles son puedes asistir a la próxima clase o taller que se imparta sobre fases de tu oposición, consultar tu guía didáctica o consultar las bases de la última convocatoria. Respuesta a la segunda pregunta. Material para preparar mis pruebas. Cada prueba que debes superar en tu oposición debes prepararla con el material adecuado. La prueba de conocimientos, con temas a estudiar y clases. Las pruebas físicas, con tus tablas de entrenamiento. La prueba de ortografía, con dictados y ejercicios. Psicotécnicos, estudio y análisis de cada actitud. Y así sucesivamente. El material para cada prueba está integrado en tu campus. El temario, las tablas de entreno, los psicotécnicos. Es imprescindible que conozcas dónde se encuentran, cómo y cuándo se trabajan. Para ello te recomiendo que asistas a la próxima clase o taller que se imparta sobre visita guiada a campus. Por último, ¿cómo nos planificamos ese material? Ahora que ya sabes qué pruebas tienes que superar en tu oposición y con qué material debes prepararlas, solo te falta organizarlo y planificarlo para aprovechar y rentabilizar tu tiempo y esfuerzo. La planificación es la parte más importante de la preparación de una oposición. Debemos conseguir engranar perfectamente nuestro día a día con la preparación de estas pruebas. Al principio puede resultar algo complicado y desbordante, pero con nuestra ayuda todo encajará. Asiste a la primera clase o taller que se imparta sobre planificación. Allí te guiaremos en la creación de un horario semanal y una planificación a largo plazo con objetivos cercanos y asequibles. Y sobre todo, controlada 100% en tu campus. Esperamos que con estos tres primeros pasos seas capaz de encontrar el camino para conseguir tu objetivo. Un saludo.